Si estuvieras conmigo, de amor nunca carecerías, porque yo te daría todo ¡Eso! ¡Ey! ¡Con sentimiento! ¡Chévere, chévere, chévere! Y esta es una más de Alex Rivera, el infamoso Scrapi, allá en Nueva York y los infamosos del barrio Sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Que estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor ¿Qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te amas Que estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor ¿Qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Escúchalo Erick El infamoso Sleepy Viagroba 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 Viagroba